¿Quieres palomitas? Estoy harto de esto ¡Ánimo! Ya casi terminas Vamos a acabar como hasta las 3 de la mañana ¡Uuuh! La hora de las apariciones ¡Cállate! Esas cosas no existen Claro que sí Y más en estas fechas ¿Quieres más palomitas? No, gracias ¡Gracias! 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 ¡Estúpido! ¡Ya puedo trabajar! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¿Viste eso? Te lo juro que vi algo No hay nada Fer 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 Hey Hey Fer No te asustes Estoy jugando Sirve que se te quita el miedo No 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 No, no, no. No, no, no. ¡Cállate! ¡Ya! 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 ¡Ya!